Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Conexión 8. Comenzamos con este recorrido por la provincia de Cádiz y lo hacemos, como siempre, conectando con las diferentes delegaciones y saludando a nuestros compañeros a ver qué nos tienen preparado para hoy. Comenzamos en Chiclana. Juan Luis Iglesias, muy buenas. Hola Ana, muy buenas. Pues hoy os vamos a ofrecer algunas historias, yo creo que muy sugerentes. Por un lado, vamos a ver cómo niños y niñas saharauis pasan su verano entre las familias de Chiclana. Más de una veintena se alojan durante estos días en sus respectivas casas. Todo una experiencia. Y también hablaremos hoy sobre algo absolutamente histórico. Se va a producir a mediados de agosto una precisión magna en Chiclana, con motivo del centenario de la patrona la Virgen de los Remedios. Enseguida nos lo contamos. Será aquí en Conexión 8. Hasta ahora. Gracias Juan Luis. Y en el puerto de Santa María está Paco Lambe, al que saludamos. Muy buenas Paco. Hoy desde el puerto de Santa María, Ana, vamos a ofrecer imágenes sobre el programa Hidrospor, un programa muy interesante para que personas con discapacidad puedan disfrutar de las aguas del puerto. Y también nos vamos a detener en la pintura. Visitamos el estudio de una joven pintora, María Fernández Lisazo, especializada en los retratos, pero en cualquier caso también abierta a otras temáticas en el mundo del pincel, en el mundo del caballete que capta con una gran maestría. Gracias Paco. Y en Jerez nos espera ya Fabiola Navas para adelantarnos su tema de hoy. Muy buenas Fabi. Hola Ana, ¿qué tal? Saludos también a todos los que estáis en casa. Hoy en Jerez os damos a conocer toda la oferta sociocultural que tiene la ciudad durante este verano. Bien es cierto que la provincia de Cádiz tiene playas preciosas y a veces tendemos a quedarnos en las localidades que tienen precisamente estas playas. Pero es importante que conozcáis la oferta que también tiene Jerez, el interior, que pasa por conciertos, guías teatralizadas, rutas, hay de todo. De hecho le vamos a hacer un pequeño resumen que van a ver aquí en Conexión 8 a continuación, dentro de muy poquito. Así que cojan notas. Gracias Fabiola. Y en la Janda está Guillermo Ortiz. Muy buenas Guillermo, ¿qué tenemos hoy? Hola, muy buenas Ana y buenas a todos los que ya estáis pendientes de Conexión 8. Hoy en la Janda nos hemos ido hasta el Ayuntamiento de Conil porque allí se ha llevado a cabo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género en los últimos días. Además, hoy no os lo perdáis porque tenemos a una persona que merece un reportaje todavía más extenso. Es un hombre que tiene el negocio más antiguo de Conil. De 1830 estamos hablando. En un ratito os lo enseñamos aquí en Conexión 8. Gracias Guillermo. Y en Cádiz está Tamara Ariza que nos avanza a su tema. Adelante Tamara. Hola Ana, pues hoy en Cádiz el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado las propuestas a pleno que se van a presentar para la sesión plenaria que se va a celebrar el miércoles de la próxima semana. Gracias Tamara. Damos ahora un salto hasta el campo de Gibraltar. Allí se encuentra Manuel González. Muy buenas. Pues Ana, yo de ustedes no me perdería este día, este programa de Conexión 8 desde el campo de Gibraltar porque vamos a tener a un cura y un sacristán. Eso es todo lo que les voy a decir, que cantan, que dan mucho el cante. Enseguida venimos y os lo contamos todos. Gracias Manolo. Y en la sierra está Pepe Contreras. Cuéntanos Pepe, ¿qué tenemos para hoy? Hola Ana, saludos desde Puerto Serrano, la sede de la Vía Verde. Esto una vez iba a ser la vía de un tren, por aquí iba a circular un tren, pero nunca fue así. Y lo que ahora ocurre es que hay más de 300.000 personas que disfrutan de la Vía Verde de la Sierra, distinguida con el Premio Andalucía de Turismo. También les hablaremos de la historia de Manolo Avión, un bornense que grabó todo lo que pudo durante su vida y que ha sido considerado y aprobado por el Pleno como hijo predilecto de la ciudad de Bornos. Gracias Pepe. Y también tiempo para la opinión, como siempre, con la venia de Fernando Santiago. Muy buenas Fernando, ¿qué tema tenemos preparado para hoy? ¿Qué hay, Ana? No se sabe quién es el responsable del extravío de los expedientes judiciales en San Fernando. Hablamos de ese asunto en con la venia en unos minutos. Gracias Fernando. Y dicen que como está la cosa es difícil mantener un negocio, pero hay algunos que llegan a cumplir más de 185 años. Es el caso del lugar donde se ha desplazado nuestro compañero Guillermo. Muy buenas. Pues Ana, fíjate dónde nos encontramos, en un establecimiento que me atrevo a decir que es el más antiguo de Conil de la Frontera. Esa fecha que tenemos ahí es la de la primera apertura de este estanco que tiene historia. Dicen que sólo le supera en la zona el arco de la villa en antigüedad. O por lo menos es lo que nos dice Juan Pérez, que desde luego aquí Juan se puede encontrar curiosidades de años atrás, muchísimos. De muchísimos tipos, de muchísimas cosas y muchísimos objetos. Porque aquí esto es un estanco, aquí se ha vendido tabaco de toda la vida. Ahora un estanco. ¿Y antes? Una tienda de ultramarino, de ferretería, droguería, de todo. Aquí se vendían los elásticos por ejemplo y se medían con esta vara. ¿Esto es un medidor? Un metro. Esto es un metro. Un metro de caoba que tendría mi bisabuelo aquí. Yo lo tengo conservado y está ahí colgado. ¿Cuántos años puede tener esto? Por las pesas más o menos que estas. Están peñalados los cortes, dónde están los. Es impresionante, esto tiene mucha historia. ¿Cuántas generaciones han pasado por aquí, Juan? Ya con mis hijos la quinta generación. ¿Y ha habido mucho cambio? Ninguno. El suelo que me obligaron a mí a cambiarlo y ponerle las puertas de cristales nuevas. Pero el resto sigue siendo lo mismo. Totalmente igual. No lo veo que le toquen. O sea, que esto que estamos viendo aquí, estas estanterías. Totalmente cuando lo abrieron. Es impresionante. Esto casi, casi podríamos decir que es un museo. Hombre, yo se lo puedo donar al ayuntamiento si me dejara hacer algunas cosas. Bueno, y veo que aquí hay absolutamente de todo. Pero como estanco, ¿cuánto tiempo lleváis? De 1903. ¿Y ha habido mucho cambio con respecto a 1903 ahora? Muchísimo, porque hay muchísimas marcas de tabaco, muchas labores que antes no lo había y hoy las tenemos. Yo he dominado el estanco por ser más flojo. Oye, a mí hay una cosa que me ha dicho Juan y es que las nuevas tecnologías es lo que él todavía no se ha terminado de adaptar. Yo me he jubilado y estoy indignado con los ordenadores, porque yo no estoy preparado para esto. Y entonces lo que hago es enfadarme, cabrearme y me voy a la calle. Antes sin ordenadores, ¿cómo se cobraba? Estupendamente. Al cajón del dinero abriendo, dando su vuelta y a ese al cajón. Y la actividad va a atender a los clientes. Y la cuenta con la cabeza, ¿no? La cuenta con la cabeza y por la no sé si hacía algunos números. Y si no ha recogido lo que quedaba, me ha enseñado mi padre. Pero no metiendo la mano en el saco, no se coge. Juan, pues desde luego que es una maravilla poder hablar con usted, estar en este lugar que tiene tantísimos años, tanta historia, aquí junto al Arco de la Villa. Y le agradecemos que haya estado con nosotros este ratito en Conexión 8. Muchísimas gracias a ustedes y que llené vuestra casa. Bueno, pues el día es... En la tienda de Pepe el de Ramón, cuando queráis. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A mi padre le decían Pepe el de Ramón. Pepe el de Ramón. Bueno, ¿y sigue conservando el nombre? Sí, sí, ya son las demás gente, ya me dicen de Juan Pérez, pero siguen siendo Pepe el de Ramón. Bueno, pues vamos a invitar a la gente a que venga aquí a esta tienda de Pepe el de Ramón. Y aquí desde luego que si le preguntamos a todo el mundo, conoce a Juan Pérez y conoce este establecimiento, Ana y nosotros, pues ya otro día vendremos y enseñaremos más cosas porque aquí desde luego hay historias para no parar. Bueno, pues ahí dejamos a Guillermo y a Juan muy entretenidos y nos vamos ahora hasta el campo de Gibraltar donde concretamente en la línea se encuentra Manolo González con dos personajes que los próximos días serán protagonistas de una misa donde cantará el mismísimo Pepe el Marismeño. ¿No es así, Manolo? Pues sí, Ana, estamos aquí nada más y nada menos que con lo que prometíamos al principio del programa y son estos medianamente artistas, se puede hacer, artistas del tirón, yo no sé cómo. Se ha planteado la cosa que ellos han ido a un programa de Sevillana, cuéntanos un poquito, José L, cómo fue el tema. Bueno, yo espero que los telespectadores, no lo dudo, lo espero, seguro, tengan la cosa de saber distinguir que aquí el artista, este hombre que tengo yo a mi derecha, lo mío. No, mira, yo me presenté a un programa de televisión porque como tú bien sabes, yo soy un enamorado de la Sevillana, vi la oportunidad de presentarme a este programa, superé el primer casting telefónico, luego el primer casting de voz, también lo superé. Una cosa nada más, ¿el casting telefónico es por teléfono? ¿Tú cantas por teléfono o no? No, 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 yo me imagino, deduzco yo que me hicieron 47 preguntas por teléfono y ellos querían ver si yo era de verdad un amante de la sevillana y no un aprovechado, tú sabes, ¿no? Fue un casting, diremos, de comprobación, que me presento allí, canto, había que llevar dos sevillanas, cuando canté el segundo palo de la primera me dijeron, es suficiente, no cantes más, no podían perder tiempo, eres muy malo. No, 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 y me dijeron, bueno, es que fue así literalmente, ¿no? El director del programa me dice, José Manuel, tú sabes que te enfrentas a la posibilidad de venir a Sevilla 13 fines de semana, con lo que eso conlleva, ¿no? Y estás dispuesto, digo, yo claro, para eso me he presentado, y se me ocurre decir, ahí está la clave de todo, la coletilla de lo único que tendré que pedirle permiso al cura, porque yo estoy de San Cristán en la parroquia mayor de mi pueblo y tal. Bueno, me dijeron, el cura canta, lo típico, yo le dije que sí, la verdad, porque canta, yo de hecho he aprendido mucho también esos cantos de él, toca la guitarra y tal, y entonces lo convencieron para que fuera al casting. Estupendo, pues lo vamos a dejar ahí, porque estos son conexiones de dos minutos, la gente de Conil está haciendo ya ojitos y está diciendo, ¿quién será este hombre? Enseguida volvemos y seguimos contando la historia. Gracias Manolo, enseguida volvemos contigo, pero antes les contamos que el vicepresidente primero de la Diputación ha presentado las mociones que elevarán al Pleno Ordinario de la semana próxima. Tamara Ariza ha dado cobertura a este asunto. Diputación solicitará al Gobierno de España su inclusión en la Comisión Interministerial, donde se analizan las consecuencias del Brexit en la provincia de Cádiz. El Ejecutivo Provincial planteará esta pretensión al Pleno, que se celebrará el próximo miércoles 20 de julio. La Diputación Provincial de Cádiz representa al conjunto de la provincia, a los más de 1.200.000 habitantes, a las cinco comarcas, también a la comarca del campo de Giraltar y también el Gobierno de la Diputación Provincial han dado preocupada por los más de 10.000 gaditanos y gaditanas, preferentemente del campo de Giraltar, que cruzan la verja de forma diaria y que tienen ahora una incertidumbre. El Gobierno de Diputación también planteará al Pleno la aprobación de un nuevo programa promovido por el Área de Desarrollo Sostenible para el Cuidado de Jardines y Parques, recuperación de espacios públicos, mantenimiento de caminos rurales e incluso la limpieza viaria conforme a un presupuesto de 365.000 euros. Esta iniciativa se destina a municipios de menos de 25.000 habitantes y entidades locales autónomas. En la misma sesión plenaria se propondrá la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Provincial de Igualdad, así como la nueva Carta de Servicios de Participación Ciudadana. Y ahora tiempo para la opinión con la venia de Fernando Santiago. Adelante. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. Emilio de Lleras, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, es famoso por sus salidas de tonos. Cuentan quienes le conocen que a partir de las 5 de la tarde es mejor no hablar con él. En todo caso, a mí me resulta divertido que se salga un poquito del carril, que dé opiniones diferentes, que diga cosas distintas, que no nos lea el prospecto oficial cada vez que hablan. Los políticos suelen ser muy aburridos y este señor, que es fiscal en excedencia, es mucho más divertido, mucho más original y mucho más interesante que la mayoría de sus compañeros en el Consejo de Gobierno y que la mayoría de los políticos en ejercicio en Andalucía. Dicho lo cual, me parece verdaderamente llamativo que se localizaran en la basura expedientes judiciales de San Fernando y que no haya ningún responsable. Si se hizo algún expurgo y alguien decidió que esos expedientes o esa parte de expedientes no eran necesarios y que podían tirarse, porque se diga quién fue. Si había que guardar esos expedientes en algún archivo porque no cabían en los judiciales que se hubiera procedido a ello. Que se tiraran a la basura y que después de que la Consejería de Justicia haya investigado, no haya descubierto quiénes fueron los responsables, es verdaderamente llamativo. En vez de hacer tantas declaraciones tan divertidas, tan interesantes y tan subidas de tono, lo mejor que haría Emilio de Lleras es gestionar bien aquellas cosas de las que es competente. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Pues muchas gracias y continuamos esta vez desde Plató en nuestra entrevista de hoy. Tengo el placer de contar con la presencia de José Pacheco, el ex concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa, un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar de una de las muchas propuestas que ha presentado el Grupo Municipal Socialista a pleno. En este caso es la creación de un área de servicio para autocaravanas en Cádiz de cara a que pueda estar operativo para este verano. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta propuesta, José? Sí, pues mira, esa era la idea. En principio era que estuviera operativa para este verano y cruzó los dedos y esperamos que sí. Ya sabemos que el equipo de gobierno es lento en estas cosas y los proyectos luego tienden a eternizarse, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso insistimos mucho cuando lo presentamos en mayo que, por favor, que estuviera listo para este verano porque era una oportunidad que podíamos aprovechar casi de inmediato. Entre otras cosas porque la inversión que supone es mínima. Estamos hablando de entre 3 y 5 mil euros aproximadamente, eso es una inversión mínima. Y sin embargo, los beneficios que a cambio podemos recibir en la ciudad de Cádiz por tener este área de servicio, pues son máximos. Entonces, bueno, pues la compensación entre una inversión mínima o unos beneficios máximos, pues lo que urgía era que cuanto antes estuviera funcionando, mejor, ¿no? Yo, si quieres, te cuento un poco la historia, cómo viene la propuesta y demás. Vale, bueno, pues mira, en principio esto se pone en contacto con nosotros el presidente de la Federación de Asociaciones de Autocarbonistas de España, la FEA, que a su vez también a través de Andasac, que es la asociación andaluza, pues también contactan con nosotros y nos dicen, bueno, la necesidad, la propuesta de que haya un área de servicio. En concreto, las áreas de servicio están clasificadas en tres categorías. Por un lado estaría las de tránsito, que es la que nosotros hemos pedido a priori, que esa es muy sencillita porque simplemente es, para que te hagas una idea, tú imagínate cuando vas a lavar el coche, el habitáculo este cuadrado donde tú metes el coche para lavarlo, ¿no?, en las estaciones de servicio. Pues algo así. O sea, es un cuadradito de unos 5 por 3 o 4 metros con unos servicios mínimos. Simplemente necesita una toma de agua para que las autocaravanistas puedan vaciar, bueno, un alcantarillado para que pueda vaciar las aguas grises y aguas negras que tiene la autocaravana y volver otra vez a repostar con agua limpia, agua potable y agua no potable, pues depende si es para ducha, para el baño o para consumo propio. Y poco más es lo único que piden. Lo único que piden es poder vaciar y repostar agua. Es lo único. Esa sería la expresión mínima. Con eso ya sería suficiente. ¿Por qué? Porque las autocaravanas tienen una autonomía aproximadamente de dos o tres días. A los tres días necesitan urgentemente tener que cambiar el agua, claro, cambiar los depósitos y volver a llenarlos de nuevo. Claro, si los autocaravanistas quieren venir a Cádiz, como muchos, pueden estar aquí un día o dos. Al segundo día ya tienen que estar buscando otra localidad. Se van a localidades cercanas como el puerto de Santa María, que sí que tiene áreas de servicio o demás. Y ya, claro, ya se quedan por allí. Ya no van a venir a Cádiz otra vez. Ya que se van, ya siguen la ruta. Entonces la idea era que por lo menos aquí pudieran repostar ese agua, cambiar ese agua y estar más tiempo en la ciudad de Cádiz. Un poco más, a lo mejor cuatro, cinco, una semanita, lo que suelen hacer. Esa era la primera propuesta. Luego la segunda propuesta es que el área de tránsito se convierta en un área de acogida. ¿Eso qué quiere decir? Que además de poder repostar el agua, cambiar el agua, las autocaravanas puedan pernoctar. Ahí ya, bueno, hay varias modalidades. Puede ser desde que haya simplemente un espacio de aparcamiento. Pues imagínate cómo está Cortadura. Justo entrando en la primera glorieta de Cortadura, allí hay unas zonas de aparcamiento anchas donde las autocaravanas aparcan. Eso valdría como zona de acogida. O también ya hay otras iniciativas que son privadas, que son tipo parking, donde están vigiladas. A los autocaravanistas tampoco les importa que haya una gestión privada. De hecho, cuando se debatió este punto en el Pleno del Ayuntamiento, una de las cosas que proponía el equipo de gobierno era que se estudie la posibilidad de que en un futuro, si se hace un área de acogida, pues quien gestionara este área de acogida fue una empresa de inserción social. Bueno, nos parece perfecto. Pero esto quizás sea como algo más a segundo o tercer plazo, más a largo plazo, medio o largo plazo. Y luego la tercera área, que ya es más compleja y yo creo que incluso en Cádiz no ha mucho lugar, serían las áreas de estancia, donde además ya tiene más servicios. Tiene restaurante, tiene lavandería, donde las personas, los autocaravanistas, pueden lavar la ropa y volver otra vez a guardarla limpia y demás. Pero quizás en Cádiz no sea necesario. Ellos lo que nos pedían era la primera, que es la más sencilla y la más barata, la más económica. Y por ella apostamos en el Pleno, la propusimos. El equipo de gobierno propuso añadirle varias cosas, como hacer una consulta ciudadana, vamos a ver el lugar, vamos a ver que la gente participe. Pero bueno, le pedimos al equipo de gobierno que, por favor, que esto era urgente, que no alargara esto en los tiempos más de lo necesario, que simplemente se trataba de hacer una... señalizar en el suelo un área donde puedan vaciar el agua con su toma de agua y su alcantarillado y que pudiera estar operativa para este verano. Y así se aprobó, se aprobó en mayo. La obra, como sabes, como te he dicho, es muy sencilla y el coste también es muy barato. Pero bueno, a la fecha todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada, ni de dónde se va a hacer, ni si ya se han empezado los primeros pasos en el tema para la realización de la obra. Vosotros consideráis que, bueno, decir que esta Federación Española de Autocaravanistas tiene una web. Sí. Y vosotros pensáis que es bueno, ¿no? Sería bueno para la capital formar parte de ese entramado. Hombre, por supuesto, ya lo defendimos así en el Pleno también. Ellos, bueno, para hacernos una idea de qué estamos hablando también, de qué montante de autocaravanistas y demás, bueno, decirte, por ejemplo, en Europa hay unos dos millones de autocaravanas, moviéndose todo el año. En España estamos hablando de 40.000 autocaravanistas asociados a la Federación Española de Autocaravanas, son 40.000. Y luego España lleva siete años consecutivos siendo el primer país receptor de turistas autocaravanistas, que estamos hablando de una media de unos 230.000 familias todos los años, anualmente. Si a eso le unimos Cádiz, con el clima que tenemos espectacular, sol y que se puede estar, que es una ciudad atractiva para los turistas, todos los meses del año, no solamente el periodo estival, bueno, pues se juntaban el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, que era inevitable decir que sí a la propuesta que ellos planteaban en ese sentido, ¿no? Y luego ellos lo que nos planteaban es que ellos tienen exactamente una web en la que ellos van publicando en esa web todas las áreas de servicio que hay en toda España, porque claro, es la que ellos consultan, si tienen que moverse de una ciudad a otra, pues saben que su autonomía es de dos días, en dos días tienen que encontrar un área de servicio. Pues ellos tienen como su guía Michelin, pues algo parecido, una web donde les dicen dónde están todas las áreas de servicio. Y además no solamente les dice dónde está, sino que además les aconsejan al autocaravanista qué cosas puede hacer en esa ciudad cuando llegue, qué pueden visitar, qué restaurantes pueden utilizar para comer, para cenar, qué tienda de ropas, etcétera, ¿no? Con lo que nos estaría haciendo además una publicidad a la ciudad de Cádiz, simplemente por el hecho de tener a su servicio, a su disposición, este área de servicio, este área de tránsito, ¿no? Hay que decir que siempre, bueno, ayer lo hablábamos con Antonio de María, que estuvo aquí con nosotros, se habla siempre de intentar desestacionalizar el turismo y quizá tener este tipo de área para los autocaravanistas sirva, ¿no? También redunda en ese sentido. Efectivamente, va en la misma línea, porque es un turismo que no está vinculado a ningún tipo de estación concreta. Hay familias que les gusta viajar en verano y que cogen su autocaravana y se recorren a lo mejor la costa de España en autocaravana en verano, pero hay gente que les gusta hacerlo en Navidad, o en Semana Santa, o en otoño, o en cualquier época del año. Y Cádiz es ideal además, porque Cádiz para cuatro días que tenemos de lluvia y mal tiempo, o que el levante salte muy fuerte, el resto del año es una ciudad estupenda para visitarla. Y los autocaravanistas son, efectivamente, como dices, un turismo que no está vinculado a una estación del año concreta. Pues esperemos que esto tire para adelante y que podamos tener, si no es para este verano, para después. Esperemos que pronto, como además no es estacional, en cualquier momento que llegue, bienvenido será. Exactamente, pues muchísimas gracias, felicidades por esta propuesta. Esperamos que se materialice lo antes posible. Seguiremos en ello. José Pacheco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer. A ti. Gracias. Hasta luego. Pues señores, nosotros con esta entrevista hacemos un alto en el camino, nos marchamos a publicidad, vemos unos cuantos anuncios y volvemos enseguida en Conexión 8, no se marchen. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!